Pero también cada radio, cada medio de comunicación, tiene un programa especial. ¡El aplauso de Cora Magno! Este es el premio a la primera etapa por cortesía de Pan Rural. Un tremendo trabajo, bienvenidos cada uno de los integrantes. Aquí está el equipo, bienvenido a este hermoso territorio del centro de América, bendecido por Dios nuestro Señor. Sí, la verdad que sí, vinimos. Yo vivo con buena confianza de correr a Puerto Ecuador, vivo de la novena esta país, de quedar segundo en la mitad volcante. Y nada, le dio confianza para darme cuenta que puedo estar adelante con los grandes y tratar de sacar una etapa, que es lo que más importa. Un gran embalaje para la mitad final. Sí, la verdad que sí, muy contento de empalar con Monterroso, que es un gran embalador, que es un hito en el Panamericano de San Juan. La verdad que estoy muy contento de que se me daba esta gran victoria, de esta gran vuelta a Guatemala. Y muchas gracias a toda la afición, a la operación que nos hizo acá. La verdad que sí, no, al principio me desesperé un poco, pero después me di cuenta de que la media de la zona entre ellos, a mitad de él sacaron un poco de ventaja y me incidió esta victoria. Creo que rompe con el peruano, creo que va a qué velocidad, y para ir a mi territorio, la etapa, el sueño mío era vestirme de gris, creo que ya no fue, pero dentro de todo ese aspecto, el gran trabajo que hicieron todos. Gracias a todos los innovantes, buenas tardes, bienvenidos.